Bueno, es una comisión que nos va a ayudar a ir evaluando como marcha la aplicación del reglamento de ordenamiento urbano. Todos saben que en la ciudad en el 2010 se aprobó, después de mucho tiempo, un plan que regula el crecimiento de la ciudad. En esta comisión, que fue aprobada también en aquel momento, están los que más saben del tema de la ciudad, representantes del Colegio de Arquitectos, de la Universidad Litoral, de la Universidad Católica, del Consejo Municipal, especialistas también de las áreas técnicas del municipio, que van a hacer un seguimiento y recomendar los cambios que haya que hacer. El crecimiento de la ciudad tiene que ser ordenado, sufrimos hoy la falta de previsión, la ciudad creció hacia el norte, hacia la costa sin las previsiones del caso, por eso queremos adelantarnos y hacerlo consultando a los que saben, porque en la ciudad también tenemos mucha gente que nos puede ayudar a no cometer errores y a que este crecimiento de la ciudad sea ordenado y nos permita una ciudad con una buena calidad de vida. ¿Qué tipo de balance se puede hacer teniendo en cuenta las medidas ya implementadas? Bueno, hasta ahora las inversiones han crecido, la ciudad se ha ido ordenando porque, como sabemos, el ordenamiento que prevé el reglamento ha establecido en muchos barrios alturas máximas, esto quiere decir que se ha detenido la construcción de edificios en algunos lugares, pero bueno, en otros lugares se lo promueve también porque la ciudad necesita inversiones, necesita crecimiento y los edificios, cuando está razonablemente pensado cuál es el lugar y no distribuidos al azar en el territorio, que nos trae una cantidad de problemas, también es bueno. Así que vemos que la ciudad se va ordenando, pero bueno, queda mucho por hacer, especialmente en términos de hacer llegar los servicios a barrios de la ciudad que crecieron sin la previsión de que estos servicios se hicieran llegar antes. ¿Qué valor va a tener la decisión que tome la Comisión sobre determinada obra? ¿Va a ser una cuestión de asesoramiento o va a tener algún rigor? Bueno, la Comisión asesora y asesora respecto de las normas, es decir, de las cuestiones generales. No discute situaciones particulares, salvo que el Departamento Ejecutivo lo pida, en los casos de excepción que se solicite alguna opinión del Departamento Ejecutivo, la decisión final la tiene el Consejo, en esos casos el expediente se remite a la Comisión para que la Comisión pueda opinar.